Hola gente, bienvenidos a las cosas de Raúl. Hoy vamos a hablar de herramientas, qué marca comprar, cuál no, qué cosas fijarse al momento de comprar una herramienta eléctrica. Vamos a hablar exclusivamente de herramientas eléctricas, marcas, diferencias, qué nos conviene, qué no nos conviene, de qué forma hacer rendir más nuestro dinero al momento de comprar una herramienta y cómo tratar de sacar el mejor partido del dinero que tenemos. Esto va a ser basado primero en información que he buscado, que he leído, que he analizado cada vez que he comprado una herramienta y en mi experiencia con distintas marcas, distintos tipos de herramientas en distintas etapas de mi vida. Entonces un poquito les voy a resumir toda mi experiencia para hacérselas a ustedes para que tratar de que así puedan tener una mejor compra al momento de comprar una herramienta, sea cual sea. Cuando miramos el mercado de las herramientas, digamos que podemos decir que hay cuatro líneas generales de herramientas, cuatro sectores. Primero están las herramientas más baratas de todas, como puede ser esta que tengo aquí, que es una lijadora de banda de una marca china genérica, que bueno, nos va a salir barato y vamos a estar en el segmento de lo barato que sale caro, porque a veces podrá que nos den más o menos rendimiento, pero mayormente se van a romper, cuando se rompan no va a dar repuesto, cuando tratemos de arreglarlo no vamos a poder, no nos van a ofrecer un buen rendimiento, se van a calentar, van a tener problemas seguramente, dependiendo del tipo de uso, si le estoy hablando que es una persona en su casa que va a usar la herramienta 15 minutos en un sábado, pues ningún problema, te compra la que quiera, pero si ya le va a dar un uso un poquito más prolongado, seguramente vaya a tener problemas, ¿vale? Luego vienen lo que son las gamas bajas, pero de marcas reconocidas, como puede ser esta que tengo aquí, una Blacant Decker, ¿vale? Es una herramienta que es barata, que es económica, pero que ya tiene atrás un buen diseño, una marca, un respaldo, un servicio oficial y todo lo demás. De estas hay varias, Blacant Decker, Engel, que son herramientas de marcas donde se hace un buen diseño, se otorga un buen producto en base a un mercado jovista, o sea, son herramientas dedicadas más que nada al jovista, que va a usar esa herramienta de repente todas las semanas, pero por un periodo corto de tiempo. Entonces son herramientas que van a funcionar bastante bien, que van a salirnos bastante económicas, pero que van a tener algunos posibles problemas, por ejemplo, les cuento más a mi experiencia, yo tengo, como muchos saben, muchos ya lo han visto, y si no lo vieron, les recomiendo que lo vean, un video muy completo que tengo sobre la Sierra Telescópica Engel. Vale, pues la Sierra Telescópica Engel, a diferencia de lo que pueda ser una Sierra Telescópica de marcas mayores, prácticamente cada vez que la voy a usar, debo calibrarla, debo mirar que esté todo correcto, porque se suele descalibrar fácilmente. ¿Por qué? Bueno, en relación calidad-precio, eso es el precio que yo pagué. Porque es una Sierra dedicada a un mercado jovista y no a un mercado profesional. Entonces, bueno, pues las roscas no son tan buenas, los apretes no son tan buenos, la calibración no es tan fina, y eso hace que la Sierra fácilmente se descalibre, con su uso, disasenamente, y a veces simplemente estando aparcada en un sitio, y ya cuando la vas a agarrar, pues se ha descalibrado, porque se ha movido un grado o dos grado. Pero hay que cada vez que la vas a usar, setear y ver que esté todo correcto, nada más. Pero bueno, luego, claro, tampoco tiene de repente la misma prestación de fuerza en el motor, aunque tenga los mismos vatios que otras similares, y cosas así, ¿vale? Hay cosas que luego son fácilmente mejorables, por ejemplo, si el disco que trae la máquina no corta óptimamente, pues le podemos poner un disco más caro, de otra marca, y obviamente funcionará perfecto. Pero bueno, no es intrínseco a la máquina, sino que le estoy cambiando las piezas por otras, ¿no? Básicamente. Luego, de estas marcas, digamos, que son hechas para jovistas más que nada, como puede ser la Kandeker, Angel, algunas nuevas que están apareciendo ahora con relativa calidad, como puede ser Trooper en el mercado mexicano, Rayobi creo que se llama, en el mercado también mexicano, y a Grosajón, y tal, que son herramientas que tienen un buen desempeño, pero que no llegan a ser como las herramientas profesionales. Luego, dentro de las marcas profesionales, yo las englobaría actualmente, fundamentalmente en cuatro, hay alguna más, pero hay cuatro que son las populares, ¿verdad? Que estamos hablando de Bosch, de Makita y de Derwold. Y Milwaukee, yo no tengo nada de Milwaukee, pero bueno, digamos que lo podemos meter en el mismo nivel que Bosch, Makita y Derwold. ¿Qué pasa con estas marcas? Vamos a lo seguro, ¿vale? Yo sé que si me compro cualquier cosa de estas marcas, de Wall, Makita o Bosch, voy a pagar un precio más elevado, pero sé que no voy a tener que calibrar seguido, que la herramienta me va a durar unos cuantos años, que le voy a poder hacer un uso intenso, que su ciclo de trabajo también va a ser más largo. El ciclo de trabajo es cuánto tiempo puedo yo manejarme con la herramienta antes que sea necesario parar, porque se suene caliente o lo que sea, ¿no? Eso sería el ciclo de trabajo, que es algo importante. No todas las marcas te lo informan y te lo dicen, pero bueno, es algo que debería venir en los manuales. Lamentablemente no siempre viene. Y esto es así, o sea, yo por ejemplo, ustedes pueden ver en mi canal el video de la sierra que lo tenía antes, de la Angel, cuando hice la review, y los problemas principales que tenía era que se me descalibraba, la mesa perdieron los 90 grados y tal. En cambio, tengo la Bosch desde hace más tiempo en este momento de lo que tuve la Angel, y le he dado muchísimo más trabajo y nunca he tenido ningún problema. O sea, ningún problema. No he tenido que hacer absolutamente nada. Ni siquiera en cambio de carbones hasta el momento de hoy y tiene horas y horas de trabajo. Y esa es la diferencia. Las dos máquinas son diseñadas en Alemania, las dos máquinas son fabricadas en China, las dos máquinas tienen aproximadamente los mismos vatios de potencia, sin embargo, en el trabajo, en el desempeño y en la durabilidad son totalmente distintas. Y, sin embargo, si uno mira, la diferencia del precio a veces no es tan grande. En el caso este de la Angel y de la Bosch, bueno, sí, la Bosch vale el doble, pero, o sea, me salió el doble de lo que me salió la Angel. La Angel me salió acá en Chile en su momento, no sé, tenía que hacer las conversiones, la inflación y todo lo demás, pero me salió aproximadamente el doble de lo que me salió esta. Pero, si lo miramos en el bolsillo, la Angel me salió unos 50 dólares y esta me salió 100. Tampoco es tanto pagar 100 dólares por una herramienta si la prestación es mucho mayor, si la durabilidad es mucho mayor, si los dolores de cabeza son menores. Por ahí, más o menos, es que va la cosa, ¿no? Luego, en taladritos de estos inalámbricos yo he tenido, por ejemplo, marcas genéricas, marca blanca de aquí, de una empresa de aquí de Sudamérica, que se llama Bauker, que es el Zoy, ¿verdad? Que es como un Home Depot, para los que no conozcan, o un Leroy Merlin, para los que son de España. Pues la marca blanca esta, tuve un taladro, fue mi primer taladro inalámbrico, que uno tenía 14 voltios, 14,4, y la verdad, muy mala la experiencia, o sea, lo tuve varios años, lo usé y funcionaba, y todo bien, pero, claro, luego pasé a un Bosch y la diferencia fue bestial. Y ya cuando pasé a esto, ni te cuento por qué, porque el Bosch que tenía era uno muy pequeñito, que hay una review también en el canal, que lo recomiendo, como atornillador, simple de entrada, como atornillador liviano, como atornillador para, para el día a día, está muy bien, cumple muy bien su función, ahora si ya quieren trabajo pesado, pues ahí hay que pasar a algo mejor. La diferencia que tenía el Bosch, con los de Wall que tengo ahora, es que no era brushless, si la batería era de litio, y ya se notaba, duraba muchísimo más que el Bau, que tenía una de nickel cadamio, estos tienen batería de litio, y aparte que tienen batería de litio, vienen con los motores sin escobilla, que realmente hace una diferencia brutal, en la potencia, de los taladros, y en la duración de la batería, es realmente brutal, o sea, la de litio ya dura mucho, pero con motor, la combinación litio, motor sin escobilla, es realmente alucinante, lo que te dura la batería, entonces son todas cosas, que valen la pena, ¿por qué? Porque yo antes, con el Bauker, prácticamente tenía que cargar la batería a diario, cada vez que lo iba a usar, tenía que previamente cargar la batería, o tener otra batería cargada, con esto yo a veces paso una semana, sin cargar la batería, o sea, tranquilamente, usándolo prácticamente a diario, ningún problema, ahora si un día lo uso mucho, 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 capaz que en dos días, tengo que cargar la batería, pero ya les digo, en general, dura bastante la batería, incluso con usos intensivos, en esta casa he puesto más de 3.000, 4.000 tornillos, y ya les digo que la experiencia es buena, duradera, y bueno, aparte en otros trabajos que he hecho, lo sé, trabajamos muchísimo, los talados, los escobillas, y esa es la línea, digamos, profesional, ¿vale? Primero habíamos hablado de las líneas estas chinas, o marcas blancas, de algunas empresas, también hay hasta supermercados, que tienen marcas blancas, el carro, fue una herramienta eléctrica con marcas blancas, que ya les digo, no lo recomiendo, más que para salir de un apuro, luego tenemos las marcas, que hacen una línea más para jovista, como puede ser Eiger, como puede ser Lacan Decker, y luego tenemos la máquina, hay un segmento intermedio, ahora que se ha creado, con algunas líneas, como Stanley, o Proster & Cable, o Cable, como se veía en Estados Unidos, que es lo mismo que Stanley, porque hay muchas marcas, que pertenecen a una misma empresa, ¿no? Por ejemplo, DeWall, Black & Decker, Stanley, Proster & Cable, son todas las mismas empresas, ¿vale? En Argentina, todas las mismas empresas, lo que pasa, que cada marca, tiene su segmento al que apunta, ¿no? O sea, pero sí, son las mismas empresas, y lo mismo pasa, con otras marcas, este, Bosch, Skill, son las mismas empresas, pero Skill, es como Angel, o como Black & Decker, apuntando a Jovista, y Bosch, es apuntando al mercado profesional, y luego, vienen las herramientas, este, para la gente, que puede, como digo yo, son herramientas, con un diseño exquisito, con una fabricación exquisita, dedicada, hechas para, para tener, perfección, en la herramienta, realmente, que son como esto, estas herramientas manuales, que también hay, ¿no? Que son súper caras, ¿no? Estos cepillos, de carpintero, ingleses, que valen, no sé, una fortuna, pues lo mismo existen, en el mercado de herramientas eléctricas, estamos hablando, de marcas como, Metabo, Festool, Hilti, en lo que son taladros, y tal, que, bueno, si tu día a día, va a ser usar una herramienta, durante muchas horas, y podés, comprarte una de estas, o sea, no te va a dejar tirado, vas a sacar, el rendimiento, brutal, ¿no? Pero ahora, si yo estuviera todo el día, usando un atornillador, pues obviamente, con una clavadora, me compraría un Hilti, es el mejor en eso, o sea, no hay duda, y realmente, las herramientas son espectaculares, si estuviera todo el día, cortando con una sierra de incisión, que son estas que, que se bajan, y van con un tag, ¿verdad? como para dimensionar, y cosas así, y todo el día, tuviera que hacer ese trabajo, pues me compraría un Festool, o una Metabo, si estuviera todo el día, con una inglesa de ahora, probablemente, me compraría una Metabo, ¿por qué? Porque son para muchísimos años, porque tienen una precisión enorme, porque la calibración va a ser excelente, y la vas a hacer una vez, y de repente, hasta dentro de un año, no vas a tener que volver a calibrar, ¿eh? Entonces, vale la herramienta, en vez de salir, yo qué sé, los 200 dólares, que vale una Angel, una ingletadora, ¿no? Hablando de una ingletadora, pues la Angel mía, puede valer, no sé, no sé el precio actual, pero pongámosle unos 200 dólares, unos 250 dólares, pues la misma herramienta, en similar, de Bosch, Makita, o DeWalt, puede salir, no sé, 400 o 500 dólares, si en Meta, o en Fertul, obviamente, pues me va a salir, cerca de mil, ¿vale? Pues la diferencia, obviamente, si yo voy a hacer dinero, con esa herramienta, se va a pagar, ¿por qué? Porque voy a ganar tiempo, voy a ganar precisión, y tranquilidad, básicamente. Entonces, eso no, no es menor, ¿vale? No son cosas menores, son cosas a tener en cuenta, al momento de comprar una herramienta, eso no es menor, son cosas a tener en cuenta, al momento de comprar una herramienta, ¿cuál es mi consejo? Mi consejo es que pases, de las líneas blancas, de las marcas chinas, que no conoce nadie, o que parece que es esto, pero que hoy están, y mañana no están, ¿vale? Que eso lo descartes, es algo que como te digo, no tengas más remedio, porque en ese momento, estás haciendo un trabajo, necesitas esa herramienta, no hay otra disponible en el mercado, fuiste a la ferretería del barrio, es lo único que tenés a mano, y te la tenés que comprar, si o si, pues la, obviamente, solucionar problemas, y luego ya, cuando puedas, te compras una herramienta mejor, o cuando esa deje de funcionar, eso fue lo que hice yo, con esta lacandec, que la hiciste, no la he logrado romper, porque a veces sale muy buena, ahora, si podés invertir un poquito más, ir a lo seguro, líneas profesionales, Bosch, Makita, The Wall, Milwaukee, ya les digo, lo podemos, meter también en eso, en ese tipo de líneas, y si ya, lo tuyo ya no es hoy, y realmente es profesional, pues hay herramientas profesionales, incluso hay herramientas profesionales, de marcas, que ni menciono aquí, porque no tiene sentido, son marcas que fabrican directamente, para industria, cosas así, entonces, si yo voy a estar todo el día, usando una sierra de banco, pues obviamente, que hay sierras de banco, que valen 2000, 3000 dólares, que es lo que realmente, hay que comprar, si uno va a estar todo el día, usando una sierra de banco, ¿por qué? porque tienen motores gigantes, de 3, 4 HP, porque tienen prestaciones, que descuadradora, de esto, de lo otro, montados, sobre rodamientos, excelentes, y cosas así, y bueno, obviamente, es lo que hay que comprar, pero bueno, si no es así, para la realidad, de la gente que creo, que mira mi canal, que somos más bien, jovistas, o semi pro, o profesionales, pero de baja gama, digamos, bosch, maquita, de vol, miwoki, raiobi, podríamos meterlo también, porque yo creo, que hace buenas herramientas, nunca ha tenido posibilidad, de probar una, en vivo o en directo, pero por lo que he visto, en videos, se la ve muy bien, y de buen desempeño, y de buen precio, también, este, lamentablemente, aquí a Chile, no llega mucho, entonces, nunca, nunca ha podido probar ninguna, pero, me parece, que es una buena, elección, es un poquito más barata, capaz que, Walsh, o que, Devolt, o que, maquita, pero, tiene una calidad, casi similar, digamos, que pasa un poco, como puede pasar, con algunas de las, de las más baratas, como puede ser, este, la, 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 la Kandeker, estas, que son, línea profesional, que, bueno, realmente, se asemeja bastante, a, a lo que puede ser, en algunas herramientas, por ejemplo, la voladora, se asemeja bastante, a lo que puede ser, una voladora, maquita, o una voladora, no tiene mucha diferencia, porque, además, es una herramienta sencilla, cuanto más complicada, la herramienta, cuanto más calibración tenga, cuanto más partes móviles, como puede ser, una cierre y letadora, más nos conviene, apuntar a la mejor marca posible, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a tener más cosas, para desajustarse, cuanto más precisión, necesite la herramienta, como puede ser, un cepillo eléctrico, también, más nos conviene, apuntar a la mejor, marca posible, ¿por qué? Porque la calidad del acero, de la cuchilla, y todo esto, va a ser mejor, seguramente, el filo, se va a mantener mejor, voy a tener, fácilmente, disponibles repuestos, que a veces, con máquinas, de marcas menores, se nos complica, un poco, la parte de servicios técnicos, repuestos, y hay máquinas, como estas, que correas, y cuchillas, hay que cambiar, entonces, carbones también, entonces, nos conviene, optar por, una máquina, que tenga, estas prestaciones, bueno, eso fue todo, por el día de hoy, las cosas de Raúl, espero que les haya gustado, este video, sobre herramientas eléctricas, qué herramientas comprar, cuál no, y por qué, en base a mi experiencia, les vuelvo a decir, si opinan distinto, si tienen algo para decir, déjenmelo abajo, en los comentarios, siempre los leo, y los respondo, encantado, encantado de haber compartido, estos minutos con ustedes, muchas gracias, este, por ver el video, nos vemos en un próximo video, de las cosas de Raúl, abrazos.